En este decimoquinto domingo del tiempo ordinario, nuestras lecturas vienen del profeta Amós del Antiguo Testamento, de San Pablo a los Efesios del Nuevo Testamento y del Evangelio de San Marcos. Amós era una persona sencilla, un pastor de ovejas y un cuidador de higueras. Sin embargo, Dios llamó a este humilde campesino a dar la profecía a la comunidad de Betel, una tribu de Israel que tenía un santuario pero que estaba en rebeldía contra Dios. Se enfrenta con la oposición del sacerdote a Macías que lo quiere echar de ahí. No es fácil ser profeta de Dios, pero Amós quedó firme en hacer el trabajo a que Dios le había enviado. En Efesios, San Pablo dice que Dios nos eligió en Cristo antes de crear el mundo. Así podemos entender que los apóstoles, quienes fueron enviados por Jesús a hacer la misión en el Evangelio de Marcos, tanto como Amós en el Antiguo Testamento, recibieron ese llamado por la voluntad de Dios y como vocación. Al seguir a nuestras vocaciones, por ejemplo, vocación de un seminarista al sacerdocio, tenemos que confiar en Dios y aceptar ciertos sacrificios para cumplir el mandato de Jesús. En el caso de los apóstoles, Jesús les dijo de limitar las cosas que llevaron por el camino, que hizo que practicaran un sentido de pobreza, depender de la voluntad de Dios y de la generosidad de la gente, y no quedarse cómodos, sino estar dispuestos a irse de lugar en lugar. Ellos se hicieron misioneros itinerantes y sacrificados. Lo podemos aplicar a nuestras vidas personales, si cada uno pensamos en la vocación particular que Dios nos ha dado. Cada uno en su campo de ministerio va a enfrentar ciertas dificultades y va a tener que sacrificarse en algo. Sin embargo, Dios ayuda. Dios nos da la fuerza de hacer lo que Él nos pide, y si uno persevere en su vocación, vendrá una cierta satisfacción en saber que uno ha cumplido lo que Dios ha pensado desde la eternidad. A lo final, Amós fue echado de Betel por no después de pronunciar su profecía y anunciar la misericordia de Dios. Los apóstoles fueron encarcelados, perseguidos e eventualmente martirizados, pero su trabajo apostólico y su sangre derramada como la de Jesús tuvo el efecto de convertir a miles de personas. Oremos, Padre, ayúdanos a aceptar a nuestras vocaciones con confianza en tu Espíritu Santo que nos está siempre guiando y haga que seamos instrumentos en tus manos para la conversión de muchos. Y te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.